Saludos, demás y caballeros, y bienvenidos una vez más a Canary Gaming. Estamos aquí en Age of Empires III y vamos a continuar con la campaña de sangre, hielo y acero. Pacas Mayo Inca. Tras sobrevilar la tormenta, Mele y Canienque consiguen encontrar el valle de Pacas Mayo, pero el círculo les pisa los talones. Los incas siguen vivos. ¿Este lugar es real? Lo estás viendo con tus ojos. ¡Alto el fuego! Mi nombre es Amelia Black. Sé quién eres. Eres la descendiente del caballero que salvó a mi pueblo hace mucho tiempo. Esta batalla lleva años gestándose. ¿Qué batalla? Mira, el círculo viene a por el agua. El agua no es importante. Mi pueblo está antes. Ayúdanos a defender la última ciudad inca, Amelia Black. Chan, chan, chan. Pues nada, vamos a ayudar a los incas. ¿Quién lo diría? Última ciudad inca. Ay, no, esto va a ser lo típico de defender... Tenemos que reforzar las defensas de la ciudad inca como podemos. ¡Wow! ¡Qué piriza! Seguro que es defender esta mierda. ¿Eso puede construir una fundición de artillería en estas montañas? Pero los incas dicen que saben cómo traer los cañones desde la costa. No, tío, por favor. Objetivo. Rune 8 en la zona marcada antes de que destruyan los tres templos incas. Eh, ¿what? No entiendo a qué se refiere. Vale, vale. Vale, a ver, eh... Nuestros cañones están en camino. Aguanta hasta que lleguen. Un momento, un momento. Ustedes. Se supone que tienen que llegar y... Que tienen que llegar a salvo, entiendo yo. ¡Ah! Vale, que hay un destacamento ahí. Hijos de puta. Vale, 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 vale. ¿Estos son los guerreros? Acaba de poner que es azteca y no se supone que eran incas. ¿Qué quedamos? Oye, hay gente que no está trabajando. Ustedes tres trabajen a madera o lo que sea. Vale. Oye, destruye el centro urbano ruso. Ah, que son rusos. Maravilloso. Eh... De secundario nada. Pa'lante. Que no, dice. Espérate. Eh... Ah. Eh, por ahora sí. Vale, vienen, 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 vienen. Eh... Cuidado. Ahora. Mierda. Vale, vale, perfecto. Ataca, ataca, ataca. ¡Ey, pum! Esa es la buena. Ven, Amelie, aguanta. Aguanta el tipo. Esa es la buena. Muy bien. Ya llegan los refuerzos. Venga, pum. Vale, aquí abajo están... Los de estos. Vale. ¿No tenemos cuartel ni nada? ¿Vario fucking qué? ¡Dime! Tenemos pa' ser los señores hincas. Vale, ¿esto qué es? Vale. Tú, necesito un cuartel. Ya, no puedo hacer artillería. Pongo un cuartel. Tengo un cuartel. Ah, bien. Tú por ahora eres control 2. Porque tenemos llamas. Perfecto. Vamos por dentro. No te hagas bien en tú. Vale, amigos. No pasa nada. Está, está la cosa un poco jodida, ¿no? Por lo que veo. No pasa nada. Vale, atrás, 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 atrás. Tenemos que atacar ahí. Perfecto. Eso caño es real, ¿qué es? Vale. Tiene pinta que me van a atacar por abajo. Así. Voy a empezar a crear... Guerrilleros, yo creo. Son bastante caros. En oro, pero... Por lo menos para tener un pequeño destacamento aquí. ¿Sí? Sí. Estoy listo. ¡Ready! ¡Commandamento! ¡Ready! ¡Ey wall! ¡Ready on! Vale. Deberíamos crear ciudadanos y tal. Vale, 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 vale. Vale, estoy... Centrecito de experiencias. Perfecto. Vale, antes de que destruyan, los tres templos en que son estos de aquí. Ok. Están los tres dentro, ¿no? ¿O no? Ah, no, hay uno fuera aquí, hijos de puta. Este seguro que se va a destruir. El de aquí es el que más a salvo puede estar, yo creo. Nos movemos hacia el frente, gente. Vamos. ¡Uf, uf, uf! Directamente. ¡Ready on! ¡Ready! ¡Ready on! Necesitamos más tropas, yo creo. No. Ustedes solo defiendan los cañones. ¡Ready! ¡Ready! ¡Ready on! ¡Ready on! Esto es una granja Y estos necesitan ir ahora Ahí está perfectísimo Y ahora si en lo que los cañones destruyen esto Esto lo vamos a mostrar por aquí Más que nada para reventar a todos los rusos enteros Vamos a acabar con los rusos de una vez por todas Y así por lo menos solo me tengo que preocupar del lado sur del mapa Y yo creo que va a ser mejor ¡Vamos! 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 Vamos a... A reventar todo, eh O sea... O sea que sí, joder Venga, venga, a reventar, a reventar a gente Estos que vengan aquí Estos que vengan aquí Estos que vengan aquí Esto me gusta Esto también Se acerca otra oleada de soldados enemigos Sí Ya lo había previsto ¡Vamos! 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 Estos están matando esto Ustedes están matando eso Perfecto Y este está terminando de recoger las cosas Vale, y tenemos, claro Para hacer... Esto está bien Esto está bien Los primeros cañones Han llegado a la ciudad inca Hay que protegerlos Mientras nos abrimos paso Y voy a hacer otro ¡Ja! Cuenta solamente con... Con que lo metas ahí Vale, vale Perfecto Perfectísimo No, no Móntate Y ven aquí También Móntate Y para el frente de batalla Amigo Porque... Y tú eres una bombarda Que realmente Sirves para atacar edificios A ver... Podríamos Hacer un ataque frontal E intentar Reventar esta peña Que no sería ni tan mala idea En verdad Ustedes a madera Que no es que haya mucha Pero bueno Aquí hay Venga, para afuera Tú, aquí ¿Y ustedes qué estaban haciendo? Una puta idea, ¿verdad? Pues a madera Podríamos intentar un ataque frontal Y dejarnos de chorradas Podríamos Enviar cirujanos Y ofrecer a tu iglesia Mejora exclusión para tu civilización Esto estaría bien Pero prefiero Que recoger al alimento más rápido Vale, en principio Yo creo que los rusos Están... Fuera del juego, ¿no? A no ser que... Hayan quedado por ahí Rastros o... De ellos Pero vamos que... En principio yo creo que sí Así que... ¿Qué hace? No, este es el... Tú, aquí Ah, mira, mira, mira Aquí quedaban Vale, vale Quedaban la torre esta Ok Eh... No, y lo único sería... Esperar, ¿verdad? No, no... No me queda otra Esa Perfectísimo Lo digo Lo digo Protege los cañones De las patrullas enemigas ¿Qué patrullas? En principio ya... Ya no debería haber patrulla Ni posibilidad de que... Vinieran Así que... Esa es la buena Vale, vale, vale Vale, vale, vale Nada, va bien, va bien Lo único que va a tardar bastante En terminar el escenario Yo creo Más que nada porque es como... Que tienen que traer todo el rato Los cañones y tal Pero... Quitando eso... Va... Vamos bien Vamos bien De hecho es más... Yo... Yo atacaría, tío Que tengo una bombarda O sea, una bombarda Un mortero Yo atacaría, tío Yo atacaría Sinceramente Y atacaría además con todo Es más... ¿Por qué no? Voy a... Antes de atacar Así a lo loco Voy a enviar a uno que no... Bueno, espérate Primero lo voy a curar A ver si puedo... No sacrificarlo Eh, tú... Construirme una iglesia, por favor Que... Me vas a sacar curanderos y tal Y yo creo que va a ser interesante eso Vale, perfecto Vamos a construir Inca con buleadora Y... Ok, no pasa nada Vale Créame... Un sacerdote Y estas dos cosas para adentro ¿Cuánto costaba esto? Ah, no cuesta tanto Vale, vale Oh... 1500 de oro Me gusta, tenemos bastante oro ¿Qué podríamos hacer? Podemos enviar ciudadanos No... Un carro mato Se transforma en centro urbano Eh... Está bien, pero no tan bien Enviado al cirujano Esto sí me gusta Esto lo tendría que haber hecho antes Pero bueno, soy gilipollas Y se me olvido Así bien Tres, cuatro... Tenemos cinco, eh Faltarían tres más por venir Y... Ya estaría listo Vale, vale ¡Vamos aquí! ¡Sí, listo! ¡Sí, listo! Ya está el mosquito listo ahí ¡Sí, listo! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Sí, listo! Vale, déjame ver ... ... ... ... Quiero ir aquí arriba ¡Ah! Tenemos bastantes tropas Lo cual me alegra Mucho, sinceramente A ver, curandero Aquí que curen Y tenemos Esto Esto puede ser interesante, lo del oro Y... Obviamente esto no lo necesitamos porque Cooper ya está muerto Construir el edificio más rápido está bien Perfecto, tenemos el siguiente cañón real Vale, pues ya tenemos 6 de esos Ok Claro, es que lo que quiero es mirar Eh... ¿Hasta qué punto? Eso es un colono Vale, sí, sí, atácame todo lo que tú quieras Claro, es que esto es lo que estaba yo pensando Que podríamos atacar el fuerte Y dejarnos de chorradas y esperar el polla Pero no lo sé, no lo tengo muy claro Porque al fin y al cabo Si te dicen en plan de tal Es porque seguramente no podamos contra ellos o sí Uy, lo pausa sin querer ¡Pum! Venga, por ellos Esto es terminante Está la armadera Pues venga, para arriba Sí, tú eres el... Lo voy a hacer a lo mejor es un destacamento Que no son muy caros Y lo voy a poner Aquí delante Más que nada para tener visión Antes de que vengan a la tech Y estoy tentado Estoy tentado de ir pa'lante Como un... O sea, voy a dejar Esto es aquí Y me voy a llevar este El mortero solamente Lo voy a poner contra el 5 Y estoy un... Y podemos defenderlo, yo creo Y ir pa'lante, tío Yo creo Vamos, que... Y sí, tenemos que reventar Hostia, Glau, lo que pasa es que tienen torres de fuerte Esas se aguantan un rato largo Supongo que es por eso Por lo que te dicen En plan de... Tienes que aguantar y tal Guay, tienen dos puertas además Seguro que aquí hay otra torre ¿No? ¿No? ¿No hay otra torre? Hostia, pues... Amigos Directos a esa torre Y si vienen, pues... Pues que vengan Sabes lo que digo ¡Pum! Le quita de mil en mil No, menos de mil, coño No sé... Sumar ni restar Ni esas mierdas Joder, soy imbécil Pero bueno Yo creo que al final Esto va a ser más rentable Que sencillamente esperar Más que nada porque también Le jodemos un poco A los soldados, ¿no? O sea... Vale Mientras Vamos a seguir recogiendo tesoros Que es importante Pero vamos que yo creo que esto es Mucho mejor que tal Es que... Joder Si no se va a hacer el episodio Larguísimo, colega Entre esperar que vengan cañones y tal Que seguramente ya es larguísimo No he mirado el tiempo Ni en cuanto llevo Pero vamos que... ¡Pum! Venga, otra más Ahí está Perfecto La torre a la verga No, 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 no O sea, ataca la puerta ¿Y estos que atacan ahí? Porque en principio No hay torre que me esté disparando ¿No? Así que venga, amigos Ah, lo mejor es en plan de reunirlo Y luego atacar el fuerte Y yo estoy aquí ya En plan de Venga, al ataque Podría ser perfectamente, eh Hostia, amigos Pues... Es que en verdad Eh, si no hay ninguna torre Podemos atacar directamente Al fuerte este, eh Y podemos dejar estos aquí En modo defensivo No ataques Eso, o sea Solo atacas y tal Y este pues que ataque aquí A tomar por culo Vale, destruyendo el globo Pero bueno, ya ves tú Qué problema Pues nada, ya estaría Hostia, sí que llega lejos tú Atrás, atrás, atrás Deja que se vaya destruyendo Poquito a poco Es más ¿Por qué no directamente Mando todos los cañones ya? No lo sé Y no déjalos ahí tranquilitos Por ahora los cañones A ver si solo tenemos que ver Tal Tiene toda la pinta De que luego teníamos que atacar fuerte Pero bueno Vamos haciéndolo ya Y no lo quitamos de encima O sea, tenía pinta Tiene pinta De que es en plan De que los reúne Y luego atacas el fuerte Pero yo Como soy un adelantado A mi tiempo Pues Pues He decidido atacar directamente La verdad De hecho Podríamos Enviar a Los cañones, ¿no? Sí, bueno Este es el de construcción Vale Ya se lo queda este Que de hecho ¿Por qué no? Vamos a hacer otro puesto Avanzado Pero aquí Ay, verdad Al final no cogí el tesoro Al final no cogí el tesoro Ya no queda nada Está a punto de Irse a la verga A tomar por culo Lo sabía Me pasen los objetivos Los cañones Por el forro Los cojones Oh, agua de la fuente Cinemática Ah, tu pueblo Lucha bien Esto aún no ha terminado Bomón ha escapado Con varios barriles de agua Tenemos que ratanerlo El círculo Ha bloqueado El paso del este No podéis Seguir Ahora que tienen El agua Se reunirán En el osario Es su fortaleza Cerca de la Habana Entonces Lo seguiremos Este día ¿Crees en la leyenda Sobre el agua De la fuente? No sé qué creer Pero ¿Qué será del mundo Si Bomón vive Para siempre? Y hasta aquí El vídeo Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos En el siguiente